...de fútbol de la más alta calidad. El equipo ya tiene el ascenso y le basta una victoria en lo que queda de temporada para quedar primero. Bueno, es que hoy mismo podría proclamarse ya campeón. Ahí tienen la alineación del FC Barcelona en sus pantallas. El muro alemán llamado Ter Stegen ocupará la portería. Piqué será el baluarte en defensa con Lenglet. El talentoso de Jong junto a Sergio Busquets por delante. Y en ataque estará el pistolero uruguayo Luis Suárez. En pantalla tienen cómo formará el equipo visitante en este encuentro. El polaco Cesny defenderá la portería. Chiellini estará en la defensa acompañado por De Ligt. Douglas Costa junto a Cuadrado en las bandas del equipo. Y como líder en ataque estará el bicho, Cristiano Ronaldo. Está buscando apoyo. La intenta sacar pero sigue el peligro. ¿Qué te voy a decir, Paco? ¿Qué te voy a decir de Leo Messi? Es Dios. Es el número uno. Es el mejor, Paco. Cuando está fino es imparable. Es que da igual que juegue en la punta del ataque o pegado a una banda. Es que como si baja a buscarla al centro del campo. ¡Ay, el bicho! El bicho tiene gol. Marca uno y quiere dos. Marca dos y quiere tres. Marca tres y quiere cuatro. Pero solo piensa en marcar, marcar, marcar y marcar. Bueno, Manolo, es que el bicho, como tú le llamas, es un delantero brutal. Una fuerza de la naturaleza. Porque corre, tiene un chute terrible, es habilidoso. ¡Si la anchuva se adelanta! El portero consigue echar mano al balón. ¡Cuidado que han cortado el balón del arquero y esto puede acabar mal! Casi consigue arrebatársela. A ver ese balón a la espalda en la zaga. ¡Atención que el pase es robado! ¡De John! ¡Matuidi la roba! ¡Matuidi puede crear peligro con esa acción! ¡Cuidadito peligro! ¡Menudo animal! ¡Menudo bestia! ¡Gol del bicho! ¡Se rompe el marcador! ¡Gol del bicho! ¡Gol del monstruo! ¡Gol del animal! ¡Gol de Cristiano! ¡A Cristiano le sobra hambre de éxito! ¡Es una garantía de triunfos! ¡Abre el marcador con este tanto 1-0! ¡Elefant terrible Griezmann! ¡Luis Suárez! ¡Suárez el bistonero quiere disparar! ¡Jurlas Costa! ¡A mí no me ha parecido penalti, pero por protestar que no quede, ¿no? ¡Matuidi! ¡De Jong! ¡Qué gran visión de juego! ¡Sierni no zanja al asunto! ¡Este Barça no se minaba ante nada! ¡Y la afición culé se hace oír! ¡Dibala! ¡Arto! ¡Susqued con el balón! ¡El árbitro deja seguir la jugada del Barça! ¡Messi con el cuero! ¡Qué gran entrada! ¡Recupera el balón! ¡El esférico lo controla Cristiano! ¡Elefant terrible Griezmann! ¡Jordi Alba! ¡El gran balón ha puesto el bicho! ¡Ese pito ha sonado a posición antirreglamentaria! ¡Jordi Alba! ¡Elefant terrible Griezmann! ¡Alba! ¡Posesión para Griezmann! ¡Suárez! ¡Maravillosa demostración de reflejo! ¡Bernardeschi! ¡Pierden el cuero! ¡Un día más en la oficina para el Barça! ¡Que tiene el control absoluto de la posesión! ¡Aunque les está costando posa mala trenzar alguna jugada con cierto peligro! ¡Tal vez sea por la presión de ir perdiendo! ¡Podría haber una buena ocasión! ¡Qué gran entrada! ¡Ha recuperado la pelota! ¡Dibala! ¡Regatea el defensa! ¡No parece malo! ¡Se pase de Dibala! ¡Bosca el gol pero no lo encuentra! ¡Tendrían que revisarle la vista a este tío! ¡Leo Messi! ¡De John! ¡Y ahora Messi! ¡Frenkie de John! ¡Buen pase filtrado! ¡Para bombe el partero! ¡Balón en juego que saca al área! ¡Corta la jugada Busquets! ¡El balón queda suelto después de esa entrada! ¡Juglas Costa! ¡Busquets con el balón! ¡Mato y Dib! ¡Al partido le quedan ya solo los minutos de descuento! ¿Por dónde irá Antonio? ¡Pues ahí lo tienes hermano! ¡Dos minutitos más que nos regala el árbitro! ¡Gracias Antonio! ¡Tomamos nota y seguimos con la narración! ¡Gridman con la pelota tiene varias opciones! ¡El árbitro señala la conclusión de la primera mitad! ¡Todo listo arranca la segunda mitad y tenemos muchas ganas de fútbol González! ¡Dibala! ¡Nadie le cierra esa banda! ¡Lo tiene todo para centrar! ¡Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades! ¡El contraataque se ha quedado en nada! ¡Cuadrado! Recupera la pelota, la jugada ha sido muy corta ¡Messi pierde el balón! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Cuadrado! ¡Qué gran visión de juego! ¡Gran parada! ¡De John! ¡Luis Suárez! ¡Gridman! La intenta sacar pero sigue el peligro ¡De John! ¡De John! Sale en el terreno de juego, sacará el portero ¡Panón perdido por el Barça! ¡De John! ¡Artor! ¡Luis Suárez! ¡Error defensivo! ¡Y atención la tiene para marcar! ¡Chute ahí! ¡Sierney no zanja el asunto! Por eso el fútbol es tan especial El equipo que está generando casi todo el peligro va por debajo en el marcador ¡Madre mía! ¡Eso no lo da ni Paco González! La jugada del Barcelona podría llevar peligro ¡Ay! ¡Qué empata Dios mío! ¡Qué oportunidad acaba de arruinar! ¡Chapó monstruo! ¡Qué mal pase Dios! ¡Bernardeschi! ¡Bernardeschi! ¡Me gusta ese balón! ¡La cara del técnico lo dice todo! Se sienta en el banquillo con la expresión relajada y hasta se atreve a sonreír aunque aún quedan jornadas por delante ¡El título va a decidirse hoy! ¡Qué derroche de potencia y de velocidad! ¡Cómo se ha plantado delante de la portería tras recorrer metros y metros de terreno de juego! ¡Torcero en el marcador y en carril en el partido! ¡Están ganando muchos metros! ¡Llegó demasiado cansado y perdiendo el balón ante los oponentes! Sus estadísticas con el pase empiezan a ser muy notables Se ha precipitado con ese pase y ha perdido el balón enseguida ¡De John! ¡Leo Messi! Han tocado y tocado el balón pero al final lo han perdido ¡Messi avanza! Y parece que los demás están quietos pero no, es que no hay quien lo pare ¡El pase no le sale como esperaba! ¡Y cómo se queja la afición de esa jugada en el área! ¡Están indignados! ¡Leo, Leo, 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 Messi! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Con este gol se han puesto solo un tanto de distancia! ¡Comienzan los nervios para su rival! ¡Y como viene haciendo durante todo el partido vuelve a demostrar una enorme precisión en el pase ¡Busqued de John! ¡Busqued con el balón! ¡Arthur! ¡La volea se va fuera por muy poco! ¡Qué potencia llevaba ese tiro! ¡Le ha faltado colocación para que acabara el gol! ¡Y ahora Messi! ¡Es una buena ocasión! ¡Esta entrada ha sido determinante para acabar con el peligro! ¡Luchando por robar el esférico y atacar! ¡Cristiano Ronaldo el bicho! ¡Dibala! ¡Que siga el ataque, dice el árbitro! ¡A ver qué sanciona luego! ¡Se jugó el tipo de...! ¡Dibala! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Pues con este gol la ventaja han ampliado goles y se empieza a abrir brecha en el marcador! ¡Esto se va decantando, Manolo, pero aquí no hay nada dicho hasta el final! ¡Dios mío de mi vida! ¡Qué gol tan impresionante, eh! ¡Ni de los tiempos de maravilla y el balón se estrella en el fondo de la red! ¡Una de las mejores jugadas, sin duda! ¡Se renuda el juego con 3-1 en el marcador! ¡El árbitro mira el reloj, pero cuánto queda! ¡Ya solo quedan 10 minutos de partido sin contar el tiempo añadido! ¡A ver qué nos deparan los últimos pases de este encuentro! ¡Muchas gracias, Antonio! ¡Dibala! ¡Cuadrado! ¡Vaya jugada! ¡Podría ser peligrosa! ¡Atentos a la ejecución de Cristiano! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Un, dos, tres! ¡No es un concurso! ¡Es Cristiano Ronaldo marcando chicharros! ¡Una vez más, ha vuelto a demostrar su capacidad goleadora! ¡Gol, gol, 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 gol!